Bienvenidos de vuelta a su programa Waterford y bienvenidos a la hora del té, nuestra hora de debate en donde nosotros ponemos un tema y ustedes nos llaman y nos dicen que piensan en el día de hoy a propósito del concierto que fue pospuesto de Juan Luis Guerra este sábado en Punta Cana. Queremos saber, ¿qué usted hubiese preferido? ¿Concierto bajo la lluvia o suspensión? Llámanos al 809-338-1033 o a nuestro número sin cargos, el 809-200-0057. También nos puedes escribir y mandar notas de voz o fotos. Si usted estaba allá en este sábado, cuéntenos cómo sucedieron los hechos, si usted hubiese estado dispuesto a estar sentado bajo la lluvia también. Sí, de verdad que vi muchas personas con relación específicamente a ese concierto que tenían sus fundas plásticas en la cabeza para no mojarse, como que no le paraban a nada. Yo nunca había tenido la experiencia de vivir un concierto bajo la lluvia, lo tuve en el concierto de aventura. De verdad que me preocupaba al principio, pero después cuando tú eres muy fan y tú estás ahí como para disfrutar, a ti no te importa nada. Yo tuve la experiencia con Juan Luis Guerra precisamente en el 2012, cuando hizo el concierto, me parece que era Azón de Guerra, Azón de Guerra Tour, si no me equivoco. Y era básicamente un aguacerazo, donde nosotros tuvimos, todo el mundo se quedó, el concierto entero en el Olímpico. Un aguacerazo, te estoy hablando, un aguacero. Y nosotros nos quedamos todos ahí empapados, entripados y era tan fuerte la lluvia que teníamos que taparnos la cara, porque llegó un punto que picaba la lluvia. Él paró por un momento, irónicamente la lluvia paró en ese momento, cuando él volvió a cantar, la lluvia volvió a empezar. Ay Dios mío, ojalá que lleve café en el campo. Era para estar bajo la lluvia, sí tiene un efecto mágico, que cuando él canta y cuando lleve café, ojalá que lleve café esté lloviendo, pero ese aguacero también. Claro. Eso era, yo tenía 10 años menos, o sea, yo tenía 23. 23. Entonces, son otras épocas, no sé si ahora con 33 es que voy a cumplir. Tú soportes ese trote. Yo soporto ese trote de ese aguacerazo, pero por Juan Luis Guerra yo creo que uno lo hace también. Lo vale, lo vale. La gente se quejó, por lo que estábamos hablando en la noticia, la gente se quejó cuando él anunció que iba a ser suspendido el concierto. Pero también la gente tiene que entender, o sea, por favor. Claro, y de hecho, siempre en el escenario donde el artista está cantando, a veces está techado, pero había un espacio muy adelante donde lo que estaba arriba no podía tapar el artista. No, no, por la brisa, imagínate. Y él se estaba mojando muchísimo. De hecho, cuando él le estaba dando la información personal, su equipo, como que lo echó para atrás para que él no se siga mojando, porque una persona mayor que puede enfermarse. No, y se le vale, Dios no lo quiera, o sea, tú tienes que falta, pasa una desgracia y entonces no hay necesidad. Llámanos al 809-338-1033 que tuviese preferido. Sí, suspensión o concierto bajo la lluvia, a propósito de la noticia de que el concierto de Juan Luis Guerra este sábado, el primero de cuatro conciertos que iban a suceder ahora en febrero en Punta Cana, en el Hard Rock Hotel Casino. Tú sabes que yo siento que más bien deberíamos estructurarlo de otra forma, no lluvia o suspensión del concierto, sino qué harías tú, como la opción es que se le dieron a ellos. Entonces, ¿irías a otro concierto o quisieras que te devuelvan tu dinero? Porque realmente, querer un concierto bajo la lluvia, puedo entenderlo, pero al mismo tiempo es un peligro. O sea, un concierto representa, dentro de un concierto hay muchas cosas, eléctricas, hay todo un equipo, debe de haber una precisión al momento de tocar los instrumentos, una gota puede cambiar, el tema de la percusión, por ejemplo, cae en un tambor una gota, no sé. Y cuando esa gota caiga así, el tambor, ¡pum! Tenemos una llamada, tenemos una llamada, vamos a ver, hola. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, Carpacho. ¿Cómo están ustedes? Cuéntanos, Carpacho, estabas allá en el concierto, te hubieses quedado bajo la lluvia, si estabas allá, ¿qué prefieres que te devuelvan tu cuarto? Cuéntanos. Yo entiendo, estoy de acuerdo con lo que dice Graciela, un concierto al aire libre, si no es protección para los músicos, por lo menos, es bien peligroso, porque con qué edad se puede retrocutar. Inclusive un cantante una vez que se murió por eso, cuando el diputado estaba cantando en lluvia, agarró el micrófono y le dio un... Claro. Yo no fui al concierto, mi tío fue, pero siendo yo, si yo hubiera ido, yo viendo la ciudad bajo las circunstancias, me hubiera gustado mi concepto bajo la lluvia, bajo las circunstancias. Bueno. Sí se puede dar, por supuesto. Primero es la seguridad ante todo. Además que eso es incómodo, estabas bajo una lluvia y un frío, gracias. Tú sabes que la gente dijo, inclusive, como sabemos, Punta Cana, hay mucha brisa en Punta Cana, al ser una punta, ¿no? Y cabe destacar que la gente dijo que estaba mala del frío, o sea, terrible del frío, súper congelada y de verdad que terrible. Mira, tenemos aquí un WhatsApp de este oral que nos mandó las fotos, ahí está ella con su plástico, una primera foto dándolo todo con su agua y después con los plásticos mojándose y una segunda la gente saliendo con los cartones promocionales arriba de la cabeza. Tenemos aquí también un WhatsApp que dice, Hola, a Nelsida que llame hoy y nos cuente si el muchacho de 23 años la visitó. Mira, no, yo me estoy levantando mucho de madrugada a ir al baño. Mira, yo... Y yo no paraba y pensaba en eso. Panda, ¿tú no supiste de eso? Haga el resumen, Graciela. Panda, ¿a qué llamó Nelsida? Nelsida, y nos contó todo lo que le pasó. Claro, nosotros tuvimos una hora del tel el viernes pasado cuando tú nos subiste y queríamos saber si la gente había vivido alguna experiencia paranormal. Entonces nos llamó una señora que se llama Nelsida y nos contó que en su casa se aparece un joven de 23 años todas las noches y ella habla con él, hasta dijo que tiene relaciones sexuales con él también. No, no, ella dijo que él, que le dijo que no, que no la toca. Ajá. Increíble, eso deban de subir a las tres. Ay, Dios mío, espérate, tenemos una llamada. Hola. Nelsida. Se cayó esa llamada, 809-338-1033. Estabas este sábado en el concierto de Juan Luis Guerra, ¿cómo te fue? ¿Qué hiciste? ¿Te molestó que lo suspendieran? ¿Te hubieses quedado bajo la lluvia? ¿Qué hubieses quedado ahí? ¿Qué hubieses hecho? ¿Te quedaba bajo la lluvia? ¿Prefieres que lo suspendan? Llámanos al 809-338-1033 o al número sin cargos al 809-200-0057 para que nos cuentes qué hubieses hecho. Tenemos un WhatsApp ahí, ¿qué dice? Buen día, yo digo buenas tardes. Yo creo que se suspendió el concierto de Juan Luis Guerra bajo la lluvia, cosa que no se hizo en el 2012, que yo también fui, y toda el agua que cayó ese día me cayó a mí encima. Fue por Juan Luis Guerra, porque ya Juan Luis Guerra es un señor mayor, y tal vez no es lo mismo el aguacero de esa vez que un aguacero ahora, entonces para cuidarlo a él fue que se suspendió esta vez. El cabecito del agua. Y esa lluvia, a él al ser tan alto caen más fuerte, o sea, caen menos diluidas, caen con todo. Sí. No, señor, y que hace 10 años Juan Luis Guerra tenía 10 años menos también. Exacto, claro. Son 10 años. Y mira, es una tradición que le llueve en los conciertos a él, eso es como bendiciones. Es una lluvia de bendiciones, así mismo, y así mismo se percibe, pero el problema está, ¿qué tanta bendición? Estamos dispuestos a soportar en un concierto. Es bendición a por todas. Es una bendición, realmente una vaguada de bendición, o es una harina de bendición. No, él ya para la próxima debería tomar en cuenta entonces hacer sus conciertos en espacio cerrado, como el, ¿cómo se llama? El que está ahí en el Olímpico. El pabellón. En el Palacio de los Deportes. En el Palacio de los Deportes. Así, para que puedan recorrer a conciertos ahí también. Claro. Y también, ¿hay aquí? Tenemos un WhatsApp, tenemos un WhatsApp aquí que dice, hace 10 años sí fue hermoso y mágico ese concierto de Juan Luis Guerra con lluvia, pero como, pero como mismos nosotros no somos iguales que hace 10 años, tampoco Juan Luis lo es. Pues es peligroso para su salud y más en este tiempo que una gripe puede bajarte el sistema inmunitario. Mira, Dios sabe cómo hacer las cosas porque de ahí podría salir hasta otra cepa. Dios mío, Graciela. Es que eso fue una vaguada fuerte que cayó. ¿Qué hubieses hecho tú? Yo. ¿Qué hubieses hecho tú? ¿Qué hubieses hecho tú? Tenemos una llamada. ¿Me cuentas? Aquí las Jotas están a mano poder. Tenemos una llamada. Hola. Hola. Hola, Víctor por aquí. Hola, Víctor. Hola, Víctor. ¿Cómo estás? Sí. Pero se oye un poco, te oyes un poco como allá, como lejos, ¿no? Sí. Tienes que, si tienes speaker, ahora sí, porque lo ver, pues definitivamente para llamadas no son muy allá, ¿eh? No sirve. Claro, pues yo le voy a decir, yo fui también al de ese en el 2012, fue en el canal, una baile. Sí, es verdad. Y yo no fui a este, yo no fui a este. Pero sí, algo digo, que no tiene que ver con el de Jorge Guerra. Si para el de Bad Bunny empieza a caer fuego del cielo, yo me quedo ahí. Ahí nadie me mueve. Sí, es verdad. Ahí nadie me mueve. Si se convierte en el infierno, tú te quemas. Quien lo está preparando, no sé. No sé qué voy a hacer, pero de ese concierto también es que me va a mover. Muy bien, muy bien. Pero de verdad, también lo que ustedes dicen, que ya también, ya las condiciones de salud de Jorge Guerra no son las mismas que antes, entonces nadie sabe que pueda, en los días se puede pasar. Pero si buscaron la mejor manera para reponer las personas que pueden ir ahora y las diferentes fechas, voy a un palo. Ok, ok. Muchas gracias por tu llamada, Víctor. Tenemos WhatsApp ahí, Rosemary. Tenemos WhatsApp aquí, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué pasó? ¡Ay, Dios mío! Dice aquí otro. Hay que cuidar. Hay que cuidar a este señor. Hay, debería de haber una opción en un espacio soterrado. En lo particular, nunca he podido ir a verlo. Tampoco soy tan fan, pero es un profeta en su tierra, definitivamente. Sí, íntimamente. Tú sabes que a mí, cada vez que dicen que no son tan fan, de Juan Luis, a mí me como que ha dado un dolor en el corazón. Pero porque, la gente tiene que gustar lo mismo. Pero Graciela, pero eso es a mí. Mira, qué pique me da, Dios mío. Pero eso es a mí que me da un dolor en el corazón, yo no te siento que está mal. Tenemos una llamada. Está mal que tú sientas un dolor. Hola. Hola. Hola, chicos, ¿cómo estáis? Hola, bien, a tomar pa'l culo. Bueno, yo estuve en el de Juan Luis Guerra hace 10 años, me empapé, o sea, eso sí, la gripe que luego sube a los días siguientes, no me la quito a nadie, y me parece súper bien que lo cancelaras por seguridad, la seguridad entre todos, señores. Sí, eso es verdad, eso es verdad. Gracias, gracias, nuestra española favoritada. Eso es así, a tomar pa'l hostia. Nuestra hostia, nuestra, flipando. Oye, es que las papatas, chavales. La verdad que, bueno, Graciela, que hubieses hecho tú allá en el concierto. Mira, yo me voy. ¿Tú te vas? Yo me voy, busco refugio. No, porque ahora como estoy embarazada, tú sabes. No, no, mira. No hubieses todo embarazada y te queda. Oye, ¿qué pasa? Yo busco refugio y espero a ver si cesa la lluvia, entonces pues me quedo, si el concierto procede y me quedo ahí, aunque me moje todos los pies. Pero cabe destacar que si yo veo que la cosa está complicada, yo arranco en falta. Pero si tú hiciste un gasto ya de que tú alquilaste un lugar allá. Me quedo, me quedo, pero lógicamente yo comprendí. No, o sea, tú vas a otra función. Claro. Ok. Ahora, señores, pónganse a pensar. Está el aguacero, ¿verdad? Tú tienes dos opciones. Juan Luis está cantando. Ponte con Juan Luis. Yo sueño mi vida como nunca de mi corazón quisiera. Quisiera que... Está cantando y tú tienes dos opciones. Te va o te queda. Juan Luis que está cantando y yo me quedo. Claro que sí. Como sea me quedo. Pero dijimos, si el concierto sigue adelante, yo me quedo. Yo me quedo. Yo no hay con los rimes. Con lo mismo, ¿verdad? Hay alguien cuando empezó el concierto ahí. Con eso. Y dice, para mí. Para mí. Y la lluvia, la lluvia. Señores, mira, ese señor. Y lo trueno. Ese señor es un escándalo. Tenemos vas a él. Oye. Está tronando. Con la tu vida mía. Y un trueno, un trueno ahí. Ay, amigo, dice aquí en Whatsapp. Y también nuestro amigo, nuestro amigo está en el concierto. Está en el concierto porque se fue. ¿Quién era amigo? No, no, no. ¿Quién era amigo? ¡Ay, ay, ay! ¡El agua puede estar porque está lloviendo! ¡Ay, amigo, atreano, atreano! Tenemos un Whatsapp aquí en Cassius. No, no es la primera ni última vez que se suspenderán conciertos y actividades por la lluvia aquí y en el mundo. Con una buena lógica se cambia fecha y al que quiere se le devuelve su dinero. Díge, ¿qué tal del fin? El del fin. ES UN SILENCIO. EN UN LAS EN UN CHALCO. EN UN CHALCO. Y VOLVE AY COMO TÚ NO HAY EN ESTA VIDA. COMO TÚ NO HAY EN ESTA VIDA. COMO TÚ NO HAY EN UN LADRORO. COMO TÚ SE COMPRESTE. TENEMOS UN LLAMADA. TENEMOS UNA LLAMADA. HOLA. BUENAS. SALU, BUENAS. 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 QUE VENGA LLUVIA, QUE VENGA TODO. QUE VENGA LLUVIA, QUE VENGA TODO. CLARO QUE SÍ. QUE NICO. QUE DESVÍA LA ROY, Usted lo acepta. CINCO AÑOS VAMOS POR LA VACURA NÚMERO 10, ENTONCES UNA MÁS UNA MENOS. DIOS MÍO, QUE BARRA. GRACIAS POR TU LLAMA. ELLA SE QUEDA EN CAUSA. ELLA SE QUEDA EN CAUSA. ELLA SE QUEDA EN CAUSA. ELLA QUE VENGA TODO. TENEMOS UNA LLAMA. BUENAS. DANY. DANY. CUÉNTANO. YO LE TENGO UNA PREGUNTA AL SENOR DEL SWING. DEJA POR EL MICÓFONO. DALLE. DALLE. BUENAS. SEÑOR DEL SWING, YO QUIERO SABER SI UNA SEÑORA DEL SWING IBA PAGADO PEDAJAS EN CAPCANA O LA IBA SER QUI LLACIADO EN EL MAR? GRACIAS. OK. EXACTÉ. EL DICE QUE NO, QUE EL ESTABA EN LA MARINA DE CAPCANA. PORQUE AHÍ ES QUE TE LLAGUA, AJ. Y el agua entonces por la lluvia Lo trasladó a donde estaba el concierto Y él pudo ganar Estaba triste Gracias Nani por tu llamada Ahí está la respuesta de nuestro querido Delfín Tenemos un Whatsapp aquí que dice Detetoral, es muy fácil para nosotros Los dominicanos decir que lo suspendan Y pongan otra fecha, porque es aquí mismo Pero los extranjeros que cogieron Para ese concierto, estaban hasta llorando Claro que sí No lo había analizado, tenemos otra llamada Esa es la vida Se cayó esa llamada Se cayó esa llamada 809-338-1033 Que de hecho mi prima Suesa Aldaño estaba aquí Espero que ella se vaya a quedar por un tiempo largo Porque está fuerte de que ella haya venido aquí A ver a su tío Juan Luis Suesa Aldaño está aquí en su país Dios mío, mira en verdad no lo había analizado de esa forma Estel tiene razón Eso pasa en el extranjero también No, 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 claro que Pero sigue siendo un detalle no placentero Graciela No, claro, muy triste Tú lo ves todo de aquí porque tú estabas en tu casa Estábamos comiendo chino en el momento que la gente estaba con el aguacero Mira y la gente ya anda con su salón y saliendo Ay, me encanta como yo Te anhelo que no estás aquí Tenimos que ir a este concierto Con trivia y todo ¡Qué chulo! ¡Hai! 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 Ahora, ¿habrá hasta aquí? Yo todavía le ponía un poquillo que quiero hasta ahí, ya. Sí, yo. Sí, me estás amigado. ¿Cuándo? Los pesos que me dio. Al último. Es que son cuatro conciertos, claro. ¿25? 5.000 y pico, la más barata. Ah, ok. ¿Qué es la cocina? Vamos, vamos. ¿Vamos todos? Vamos, soporto. Lo quedamos en la casa del panda que él tiene allá. Ajá, sobre todo. Señores, hasta aquí tenemos más WhatsApp y no tenemos WhatsApp. ¡Ay! Tenemos aquí un WhatsApp. Vamos a ver qué dice esta persona que está aquí. Él debió cantar. Él debió cantar. La gente se queda. ¡Ja, ja! ¿Qué es eso? Que él debió de cantar. Él debió de cantar. Para que era un señor mayor, señora. No podía estar mojando. No, señor. Y su equipo seguro le dijo Juan Luis. Tú no puedes salir así lamentablemente. Yo vi las bocinas con material plástico arriba. Imagínate, se veía así. A jugar. La bocina a plotar. ¿Qué es eso? Claro. Señores, hasta aquí, hasta aquí la hora del fin. Ya, ay, pero es tan chula que estaba que rápido. Ay, sí, imagínate. La vida así. El punto es que sí tenemos a la señorita del fin también aquí con nosotros en cabina. Así que no vayan que sigamos con más de Waterford. Las que están en verde son Monteplata, Hermanas Mirabal, Sánchez Ramírez, El Ceibo, Santiago, San Cristóbal, La Vega, Samaná, Duarte, Monseñor Noel, María Trinidad Sánchez, Espallat, La Romana y San Pedro de Macorís. Unas lluvias fuertes este fin de semana. Sí, vi muchos videos.